Como parte de nuestro compromiso con las personas trabajadoras y el respeto a sus derechos, la Vicerrectoría de Docencia, la Oficina de Recursos Humanos y la Rectoría han trabajado en estas directrices y orientaciones para el respeto de los derechos laborales y la regulación de la estabilidad impropia en el personal docente interino de la Universidad de Costa Rica. La Sala Constitucional y la Sala Segunda de la Corte Suprema han desarrollado el régimen de estabilidad impropia que busca mejorar la estabilidad laboral de las personas en puestos interinos y resguardar sus derechos laborales. A la persona funcionaria interina que goza de estabilidad impropia, se le concede el derecho a mantener su nombramiento siempre y cuando no concurra alguna de las causales expresas que permitan su remoción en el puesto de trabajo. Mientras no exista alguno de esos supuestos específicos, la persona funcionaria no podría ser sustituida por otra igualmente calificada. Existen tres condiciones que deben cumplirse conjuntamente para establecer la estabilidad impropia. La persona funcionaria debe haber sido nombrada en una plaza perteneciente a la relación de puestos dentro de la unidad académica en una plaza vacante libre o por sustitución. Además, se deberán considerar los siguientes criterios para determinar si un nombramiento docente ha adquirido continuidad laboral. 1. Si la persona funcionaria docente interina ha sido nombrada sin interrupciones y de manera continua por 12 meses completos. 2. Si la persona funcionaria docente interina ha sido nombrada en tres ciclos lectivos ordinarios de forma sucesiva, por ejemplo, un nombramiento continuo en un primer, segundo y tercer ciclo en cualquier orden, nombramiento continuo en el primer y segundo ciclo de un año y luego en el primer ciclo del año siguiente, hoy hay nombramiento en el segundo ciclo lectivo y luego nombramiento continuo en el primer y segundo ciclo del año siguiente. 3. Si la persona interina es nombrada de forma alterna en un primer o segundo ciclo lectivo a lo largo de tres años lectivos sucesivos para impartir cursos que solamente se ofrecen en uno de los ciclos lectivos del año. El respeto por la normativa que protege a las personas y sus derechos, tanto estudiantes como trabajadoras, debería entenderse como parte consustancial de nuestro quehacer y nuestro compromiso. Les invitamos a leer estas directrices y orientaciones completas con respecto a la regulación de la estabilidad impropia en el personal interino en el siguiente enlace.